Hola, aquí de nuevo con ustedes. Hoy pensando en algo que por esta época me ha hecho reflexionar. En este canal comenzamos a trabajar desde cuando se fundó el canal. Somos el único programa original que queda aquí. ¿Eso qué nos da a entender? Que hemos sobrevivido porque ustedes nos han llevado en el alma. Nos han guardado allí y todavía estamos en el alma de ustedes. Y de eso trata el programa de hoy, del alma. ¿Qué es el alma? ¿Dónde queda el alma? ¿Al fondo a la derecha? ¿El alma pesa? ¿El alma se puede ver? ¿Almas desencarnadas? Pues bien, para mí el alma, voy a tratar de describírselos de una forma muy clara. Todos tenemos cuerpo, alma y llamémoslo espíritu. El cuerpo pues lo vemos, ¿no? El espíritu vendría a ser como la energía con la que nos movemos. Pero el alma, hay una forma muy fácil de comprenderlo. Imagínense ustedes un teléfono. El teléfono es el cuerpo, uno de esos celulares que tiene. El cuerpo. Cuando lo conectan, o la pila, sería el espíritu, la energía. Pero ¿cuál será el alma? ¿No será la SIM card? Porque uno quita la SIM card del teléfono y la puede poner en otra. De ahí viene que son almas encarnadas. En el computador es lo mismo. El computador es el cuerpo. La cuerda que conecta a la pared, que sería la central hidroeléctrica que el computador llamaría Dios, porque es el que le da la energía, pues es la pila o es el conector. Pero el CD que va en el computador sería el alma se me fue del cuerpo y el alma vuelve al cuerpo. Parece que el alma es entonces aquello que continúa con la información. A eso vino el alma a este planeta, o a este cuerpo. A recordar aquello que se nos olvidó. ¿Y qué se nos olvidó a todos nosotros? Se nos olvidó quiénes somos. Por eso es que en astrología estudiamos el alma donde tengamos la luna. ¿Por qué? ¿Por qué vemos la luna? Porque el sol refleja su luz en ella, ¿cierto? Y si el sol fuera la energía y la luna fuera el alma, sería algo así como un poco religioso, como si el creador, que es el sol, se reflejara en sus almas, que es la luna, y por eso vemos la luna. Según la fase lunar en la que nosotros hayamos nacido, ahí va el grado evolutivo de nuestra alma. Y son ocho fases lunares. ¡Qué curioso! Son los mismos ocho caminos del Buda. Cuando uno investiga en estos temas, se encuentra con cosas como las que miren ustedes en el siguiente video que les traigo. Y ya regreso porque con el alma no he acabado, claro. No se vayan, miren esto. Pero, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está guardada? Si Descartes estaba equivocado, si no había espíritu y todo era materia, los males del alma serían necesariamente físicos. En la búsqueda del alma, para las culturas antiguas, los sacerdotes extraían el cerebro de los cadáveres cuando preparaban el viaje al más allá. Y sin embargo, dejaban intacto el corazón, porque creían que era el motor de la vida, y que probablemente ahí residía el espíritu. En el antiguo Egipto, creían que el corazón era el centro de la vida, y por lo tanto, el alma residía en el corazón. Algunos teólogos y filósofos pensaban que el alma estaba en el corazón, y otros, entre ellos los primeros grandes científicos, opinaban que el alma residía en el cerebro. Así que, al parecer, el alma se hizo carne. Carl Zimmer es un divulgador científico y autor de varios libros. Zimmer nos comenta para este programa su opinión sobre el alma. Nos dice Zimmer que Thomas Willis, médico inglés de la Universidad de Oxford, en 1646, con su revolucionaria teoría, él fue el primero que advirtió que todo estaba en el cerebro. Willis tal vez fue el primero que afirmó que el alma es carne y que está en el cerebro. Sin embargo, él no fue perseguido por sus ideas, como ocurrió con otros. El caso de Thomas Willis es distinto, porque él tuvo la precaución de dejar espacio a la noción cristiana del alma. Él mismo era un cristiano tremendamente devoto, y no cuestionaba los conceptos básicos del cristianismo, según Zimmer. ¿Y usted, dónde cree que está el alma? ¿Cómo reforzamos el alma? Miren, ustedes y yo tenemos un cuerpo físico que nos dieron para movernos aquí. Este es un modelito 50, convertible. Muy bien. Aquí, con este vehículo, la energía se manifiesta a través de él. Pero tenemos que reforzar el alma. ¿Cómo hacemos para que ese cuerpo astral, que es quien sale de este planeta, porque el cuerpo físico se queda en el cementerio, ¿cómo hacemos para reforzar el cuerpo astral, que viene a ser como el vehículo del alma? Muy fácil. Cada vez que ahorramos energía, no deprimiéndonos, no explotando el mal genio, sin perder la fe en sí misma, esa energía, que no se la estamos dando a la bestia, que es el ego, pues la va recuperando el alma o el cuerpo astral para reforzarlo en el momento de salir. Obviamente, para mí el alma viene a ser como una intermediaria entre la esencia y la personalidad, porque el conjunto del cuerpo, la esencia o el espíritu y el alma nos da la personalidad, es decir, aquella con la que nos manifestamos en este planeta. Esa intermediaria podría estar ahí. Y es más, muy diferente es compartir la intimidad del cuerpo. Más difícil es compartir las intimidades del alma, porque son más emocionales, más intuitivas, más místicas. Compartir el alma con alguien no es fácil, porque para usted compartir el cuerpo se tiene que quitar la ropa, pero para compartir el alma, las intimidades del alma, se tiene que quitar la máscara. ¿Y entre quién nos quitamos la máscara? La Iglesia Católica, entonces, se inventó o creó una serie de almas que están en el purgatorio, están allá como fritándose, esperando que alguien venga y rece por las almas del purgatorio para poder salir de allá. Eso es una historia que nos contaron desde niños. Ahora bien, cuando en el Génesis Jehová crea a Adán, le insufla el soplo, el aliento, el pneuma, que llaman en la parte bíblica. El alma es eso, como le dio como un aire. Pero el alma, ¿qué es? Lo que anima a todos los seres vivientes, incluyendo el perro, el gato, y los leones y las jirafas, y cualquier animal deben tener un animal, algo que los mueve. Eso es lo que llamamos el alma. Por eso es que en los países católicos dicen que hay 40 millones de almas. O sea, el alma desencarna o el alma encarna. Pero también nos dicen que podemos perder el alma y nos vamos al infierno. Eso es un poco cruel. Sobre todo para asustar a... Digamos, para asustar o ponernos en línea y no descarrilarnos dentro de las leyes religiosas. Porque para otras culturas, como la sufí, por ejemplo, no tenemos alma. Tenemos que construir el alma. Porque el alma es lo que continúa evolutivamente. Para ellos, si no hay un alma, el cuerpo se desinfló y se acabó. Entonces, ¿qué hacemos con el tema del alma? Cuando decimos, es que le puse el alma, lo hice con el alma. Hay cosas que cuando salen del alma no pueden herir a nadie. El corazón puede hacerlo, pero el alma no. Yo diría que en términos muy psicológicos, el alma es como el CD que les mostré, como la SIM card que les mostré, la que lleva la información. Por eso, cuando el Dante escribe la Divina Comedia y Doré hace el grabado de la transmigración de las almas, las almas son sutiles, invisibles, en la mitología zodiacal es la mariposa que es la belleza del alma. Porque si estamos en este planeta o en este cuerpo, es para recordar quiénes somos y no somos. Nuestro reino no es de este mundo. Y si él lo dijo, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? ¿Acaso nos podemos llevar, no sé, este chaleco? Piensen en el alma, porque la ola es Mauricio Puerta. ¿Cuántas olas habrá en el mar? Pero el mar es uno solo, que recoge las almas y vuelve a lanzarlas a la experiencia terrenal. Creo que todos estamos en el purgatorio, purgando algo. ¿Por qué? Porque se nos olvidó quiénes éramos. Recordar eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Solo hay que ir al alma. Ya vuelvo. ¡Gracias!